Más acostumbré el sabor ya nos batea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como varea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que el hebro en los gardeas baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la vico que de la recta final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol, y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a pasar pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú ま me llama y le digo que sí Pero como va a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Vos a el B no es pa' meterle al B pero como que volví yo no entiendao si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío, jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos, el que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición, cambié la fama por admiración Nunca me quedo sin munición, quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón, siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de un millón Tengo la grasa, tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera, por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán, él suena, ey, por más que lo bloqueemos Alcán, él llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu bema me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que beba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos puestos con la incetería Tos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios sin saber el ave maría Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, soy maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosés Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillo en los 2000 New York Austin baby Oh shit Bad Bunny El Conejo Malo Yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Brrrrra Renero.com Nh italiano Lou�� Oh küçük LeOK Indio El Conejo Malo O sea que se da�i En Kay Gracias por ver el video.